Hoy quiero compartir con ustedes una receta que me hacía mi nona Rina, la mamá de mi papá, cuando éramos chicas, íbamos a la casa y siempre teníamos este postre. Es el turrón de avena. No se asusten, obviamente acá no hay avena sin gluten en Argentina, entonces lo vamos a reversionar porque acá en Argentina tenemos copos de quinoa sin gluten. Así que quedate hasta el final de esta receta para volver a la niña. Tengo mi cacerolita caliente, voy a colocar manteca que se derrita. Ahí la manteca. Una vez que tenemos derretida la manteca vamos con la quinoa. Vamos con el dulce de leche. 50 gramos de leche. Dos buenas cucharadas del mejor cacao amargo chocolate que estoy usando adentro. Está caliente. Voy a ir con tres moneditas de chocolate amargo y con esto ya lo tengo listo. Ahora vamos a cubrir la base con unas galletitas de agua. Tienen que ser galletitas de agua sin gluten, por supuesto. Yo estoy usando estas de Smams que son unas crackers y son libres de gluten. Son las más ricas que hay, creo que son las únicas que hay galletitas tipo así de agua. Así que vamos a comenzar a cubrir la base. Miren lo que son. Están divinas. Vamos a cubrir la base con estas galletas. Yo lo fui acomodando con las manos. Hice dos capas. Ustedes pueden hacerlo con una cuchara. Chicos, esto es indistinto. A mí me gusta meter las manos en la masa siempre. Por arriba lo voy a terminar con un poco de copos de quinoa para que ya me quede decorado. Así que vamos ahí arriba, lo tapamos y lo llevamos a la heladera. Tapamos con el film. Ahí vamos. Porque yo me olvidé de decir, descubrí el molde con film. Entonces con el resto del film tapo y presiono. Le doy una buena presionada acá para que quede bien compacto. Y ahora sí, queda heladera. Tengo mi turrón listo. Miren lo fácil que es desmoldarlo poniendo film en el molde. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocarlo sobre una plaquita, sobre un plato. Y ya estamos listos para sacarlo del film y cortar para probar esto y volver a la niñez. Cortamos ahí. La crocantez no se puede creer. Antes de volver a la niñez y de probar este turrón, espero que lo preparen, que se animen. Cocinen rico, cocinen sin gluten y prueben nuestro cacao amargo de chocolate. Nos vemos en la próxima receta.